que tal gente sean bienvenidos a esto que es Game Room Channel y el día de hoy muchachos, les traigo una nueva serie para el canal se trata de nada más y nada menos que Pokémon Negro 2 Triloke ¿y por qué Triloke? porque los voy a hacer con dos youtubers más, muchachos, vamos a pasarnos esta aventura y va a ser mi primer Nuzlocke, yo nunca he hecho Nuzlocke vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a ver hasta dónde avanzó la aventura con estas reglas tan vamos a decirlo así, tan difíciles aunque ya hay mucha gente que ha hecho Nuzlocke, es mi primera vez lo voy a hacer con dos youtubers que se llaman ChakaRPG y Watsi son dos muchachos que trabajan bastante sus canales, trabajan bastante sus videos así que se los recomiendo que los visiten les voy a dejar el enlace de su canal aquí abajo en la descripción para que visiten su canal, súper recomendado los dos Chaka hace muchas series de videojuegos como Zelda, como Final Fantasy y Watsi veo que también hacen muchas series de Pokémon, así que esa va a ser la experta en este Triloke, muchachos y bueno, comenzamos les voy a ir comentando las reglas para que seguramente a ustedes se las saben, porque han visto muchos Nuzlocke seguramente, pero yo se las voy a recordar en este Nuzlocke o en este Triloke de Pokémon negro 2 solamente podemos atrapar el primer Pokémon de cada ruta también solamente podemos comprar un objeto curativo por pueblo o ciudad solamente podemos curar los Pokémon en batalla o sea, o sea, no podemos si vamos a curar al Pokémon no lo podemos curar luego de una batalla a menos de que vayamos a un centro Pokémon por supuesto pero por ejemplo usar pociones solamente se puede usar en batalla ¿qué otra cosa? ah, no podemos sobrepasar el nivel del Pokémon más fuerte del líder de gimnasio y el Pokémon que nos debiliten siempre va a quedar en el PC o sea, si a nosotros nos eliminan un Pokémon o nos debilitan ese Pokémon ya queda en el PC y no lo podemos usar más cada dos gimnasios vamos a hacer una pelea en la aplicación web Chowdown donde quien acumule más victorias va a ser el ganador del Triloke claro, más victorias a lo largo del de esta aventura muchachos y bueno, ya habiendo comentado las reglas comenzamos con el Triloke de Pokémon negro muchachos aquí me costó bastante bastante configurar esto para que para que funcionara bien para que sonara bien y sin embargo se sigue escuchando con un poquito de lag por eso no le subo mucho volumen a la música porque se escuchan medio raras pero comenzamos con esto muchachos entonces aquí nos da la bienvenida la profesora Encina dice hola, ¿qué tal? te doy la bienvenida al mundo Pokémon fíjense que ahí se cortan un poquito las letras yo soy la profesora Encina pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon lanza ahí el Pokémon la Pokébola y sale creo que se llama Minchino creo este mundo está habitado porque tú las llamas Pokémon los Pokémon poseen poderes fuertes y fantásticos presentan las formas más variadas eh, sí esto es pura paja ya sabemos que lo que es un Pokémon sí, sí, sí sí, sí estos muchachos este capítulo lo he tratado de grabar tres veces ya ves esta intro de memoria así que vamos a ver vamos a pasar lo más rápido posible porque ya sé que ustedes también se la saben ¿por qué no me cuentas algo más sobre ti? bueno, yo soy chico por supuesto un muchacho de Maracaibo claro que sí soy un chico bien así que crees que así que eres un chico no, no, que creo soy un chico también querría saber tu nombre ¿cómo te llamas? bueno, vamos a poner aquí Ender en mayúscula para que se lo quede bien grabado me llamo Ender chica, me llamo Ender ¿te llamas Ender? claro que sí ¿qué nombre tan bonito? gracias, gracias, gracias ¿qué tal si me comentas algo más acerca de tu rival? sí, me refiero a aquel chico que es algo mayor que tú y vive cerca de ti ¿me puedes decir cómo se llama? ¿cómo se llama mi rival? bueno, como estoy haciendo el bloque con dos panas de YouTube y uno de ellos es hombre vamos a ponerle el nombre de él que es Chaka ¿cómo borro yo aquí? aquí con este borro exacto vamos a ponerle Chaka ¿cómo le podemos poner Chaka RPG? porque no cabe ponemos Chaka imagino que su nombre está inspirado en los caballeros del Zodíaco en Chaka de Virgo y perfecto seguimos muchachos con esto así que Chaka ¿cierto? sí señor atiende Ender atiende, atiende ahora te voy a entregar como regalo un Pokémon pero me tienes que prometer que lo cuidarás muchísimo claro que sí cuando hayas seleccionado el Pokémon que te acompañe daré comienzo a tu aventura conocerás mucho Pokémon y sí, sí viajaremos por el mundo y será lo máximo sí sobre todo porque va a ser un Nuzle y va a ser súper complicado sí, sí, sí mucha, mucha turra mucha paja vamos a comenzar esto bueno muchachos aquí es donde la música empieza a ponerse fea fea, fea, fea y lo peor es que no me deja adelantar esto entonces vamos a ver si puedo aquí mutearle esto rapidito para que pase lo más rápido posible esto y no se escuche tan feo porque es que se escucha muy, muy rasposo esto lo intenté grabar en una laptop y la laptop casi que bota humo sale despegando y lo peor es que grabé el capítulo completo eso muchachos y eso quedó me quedó mucho mejor que este y a lo que fui a ver estaba corrupto el archivo las batallas se veían lentas no, fue un problema grande pero aquí esto no va a pasar aquí esto va a salir bien vamos a volver a activar el audio que ya aquí se compone un poco la cosa aquí está mi madre y la llama diga sí, ¿quién es? o eres tú Encina ¿cuánto tiempo sin saber de ti? eh, no me digas ¿lo has dado? ¿qué? ¿lo has dado? no, ¿le has dado una Pokémon a mi Peque? que lo veo todo muy chiquito aquí qué alegría no sabes las ganas que tenía también de que se fuera de viaje como nosotros en nuestros tiempos eh, ¿cómo? que ya se ha enviado ya se ha enviado alguien hay que ver cómo eres y bueno, sí aquí nos envían a ver muchachos que es la que nos la que nos entrega el Pokémon y la Pokédex de ahí va a buscarnos a nosotros para que vayamos para allá voy a hacer un toque técnico aquí rapidito a ver si puedo poner esto un poco más esto un poquito más para arriba para que se vean las conversaciones vamos a echar un poquito más para abajo esto aquí vamos a ver si no si no queda mal así disculpen muchachos que ande parando aquí esto, pero para ver si se escuchan mejor se ven mejor las cosas seguimos ya nos dan movimiento a nosotros ¿conoces a la profesora Encina? es una famosa científica que investiga los Pokémon si la conozco me he acabado de presentar con ella en realidad somos viejas amigas y hoy somos lo y hoy hemos hablado por primera vez hacía mucho tiempo por cierto así sin venir a cuento Ender ¿quieres tener tu propio Pokémon? claro que sí bien ya hemos dado el primer paso ahora dime ¿sabes de la Pokédex? sí ay no le dije que no porque le dije que no me va a dar la torra sí 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 gracias sí 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 ya sé por dónde tengo que ir sí sí ya sé que ver me está esperando en la montaña sí sí gracias sí sí sé gracias sí no es mi primera aventura Pokémon gracias y nos vamos muchachos porque si no esto se hace larguísimo hablando con esta moneda la música de estos juegos es brutal diámelas de las batallas las batallas son pero lo máximo ¿qué te cuentas? ¿tienes ya algún Pokémon? aquí viene mi amigo Chaka por aquí no hay entrenadores y me estoy aburriendo un poco la verdad hey una chica llamada a ver te va a dar un Pokémon ¿en serio? sí sí porque queréis saberme tío hermana de Chaka Ender si alguna vez tienes un Pokémon cuídalo con mucho mimo ¿vale? claro claro tranquila que yo lo cuido con mucho mimo bien dicho dice Chaka venga vamos a por tu Pokémon a por él ajá más paja vamos a darle sí 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 seguimos voy a tratar de leer lo que es importante porque estas cosas así son muy ojalá que me den rápido las gomas de las deportivas porque caminar así es muy muy fastidioso bueno por aquí está Bel muchachos vamos a buscala pero bueno sí subo sí subo vamos tú puedes tú puedes una escalera no es rival para ti ahí te viene Chaka claro el mirador de la ciudad Engobe seguro que está Bel seguro que esa tal Bel estará allí sí ahí está vamos a buscala ahí está veniendo esa belleza ese paisaje el atardecer de Engobe vamos a ver qué quiere qué bonito a que sí a que es bonito ah hola me llamo Bel ya sé que te llamo Ibel ya sé que soy bola ayudante al profesor de Encina me vas a dar un Pokémon claro que sí soy yo en carne y hueso que tú eres Ender claro que sí encantada me alegro mucho de conocerte bueno sí sí ya sabemos si quiero completar la Pokédex dame Pokémon dame mi condenado Pokémon aquí viene muchachos aquí viene el momento cumbre del capítulo qué Pokémon vamos a seleccionar bueno ya en esto habíamos quedado de que cada uno de los tres iba a agarrar un inicial y yo elegí a Oshawott el Pokémon tipo agua así que vamos a elegir a Oshawott Ender ha obtenido a Oshawott ah esta es otra de las reglas del bloque muchachos los Pokémon siempre van a tener un sobrenombre o un nickname y me gustaría que fuera de los suscriptores sin embargo como este es el primer video de la serie voy a elegir un mote para este Pokémon y si tú quieres un mote para Pokémon siguientes por favor deja tu comentario y lo tomaré de allí aunque voy a hacer un poquito de trampa y para el primer Pokémon de ruta sí voy a elegir un nombre de algún suscriptor que me haya comentado en alguno de los videos anteriores de mi canal como en este momento voy a tratar de grabar cuatro capítulos seguidos seguramente va a volver a haber un mote de alguien dentro de cuatro capítulos sería para la semana que viene en tal caso de todas maneras siempre voy a tener ahí grabado una lista de los que quieren tener un mote para tenerlos siempre a mano cuando capturo Pokémon que ya tenga alguien que quiere tener un mote se lo pongo tranquilamente o cuando lleguemos al punto donde estamos ya con la persona que cambia los motes si es de cambiar el mote a un Pokémon por algún suscriptor lo hacemos no hay ningún problema un mote que me haya inventado yo claro ya verás la Pokédex si si dame la Pokédex si vamos encontrando la profesora quiere que corras toda Tercelia llevando la Pokédex y que encuentres todos los Pokémon de la región si si perfecto perfecto vamos vamos dame la Pokédex ay que ya perdón 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 vamos aquí que nos va a aparecer el compadre Chaka hey me vas a tener mucho esperando pero bueno chamo pero cuál es el acoso pues eh que te estoy hablando ah vaya en este si es pasado ajá así que tu compañero de Pokémon me alegro por ti mi hermana ya te lo ha dicho pero yo te respeto no yo te lo repito perdón lo que pasa es que aquí se ve bastante borroso esto yo te lo repito por si acaso cuida bien de este Pokémon eh y eso que llevas ahí que es la Pokédex para y aquí el Chaka se pone celoso quiere su Pokédex también mi Pokédex que me quiero volver más fuerte chamo si te querés volver más fuerte me vas para el gimnasio y tú quién eres eh porque metí a ver si llega y ni se presenta jeje vamos vamos quiero ya quiero ya comenzar mi aventura Pokémon tengo que ser siempre el mejor mejor que nadie más ya que los dos tenéis Pokémon ¿por qué me echáis un combate? pues claro que sí chico vamos venga a ver de lo que eres capaz ya sacaré a Snivy que lo tengo desde que salió del huevo ey eso sonó peor bueno nosotros comienza el primer combate de este trilo que vamos a ver que resulta de aquí espero no perder mi starter tan pronto aunque este combate en teoría no debería no debería contar porque es la primera y es como que de suerte de cómo te salga el Pokémon ¿no? pero igualito intentaré no perderlo intentaré jugar con estrategia ahora vamos a hacerle látigo ya da el primer golpe o sea que es más rápido que yo vamos a hacer placaje ahí después de un látigo tiene que quitarle bastante vamos chico vamos tú puedes tú puedes eso es el dolor de mis compañeros no pienso ok no me importaba leerlo tampoco vamos a ver su placaje bien dado ahí chamo ya estoy cerquita de la de la vida uy con ataque más lo debo matar vamos chico aguanta 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 vamos vamos muere 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 muerto papá primer combate del trilo que he ganado muchachos y subimos al nivel 6 prueba superada perfecto vamos a ver las estadísticas de este pokémon tiene ataque 10 defensa 12 ataque especial 12 defensa especial 12 y velocidad 11 la verdad es que por lo menos había equilibrado entre defensa ataque especial y defensa especial pero el ataque lo tiene bastante bajo de todas maneras no está tan mal no está tan mal has ganado a chaca claro que sí lo gané he perdido esto no es como combatir contra pokémons salvajes bueno da igual me conformo con saber que puedo contar contigo me voy a adelantar tú no dejes de hacerte más y más fuerte claro que sí chaca bueno muchachos ya después de haber terminado esta batalla pokémon vamos a ir por nuestro primer pokémon de ruta sí 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 ya sé vamos vamos ya me va a dar la torrita del donde está el centro pokémon la tienda estas cosas en pokémon ya deberían por lo menos dar una opción de si nosotros queremos hacerlas o no porque la verdad es que es desesperante así que esto lo voy a saltar rápido muchachos lo voy a dar a toda velocidad sí 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 ya sé aquí es donde me curro los pokémons sí 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 claro 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 entendido entendido vamos a curar aquí a nuestro Oshawott que de ahora en adelante se va a llamar Matt y aquí guardamos los pokémons cuando se nos mueran o por supuesto cuando facturemos que tengamos más de seis van a ir a dar aquí perfecto ya lo sé ya lo sé y aquí compramos las funciones que por cierto voy a aprovechar de comprar mi primera porción del pueblo que como ya saben es una por pueblo así que no es que puedo comprar una sola poción porque bola si puedo comprar las que quiera pero ya con estas diez creo que vamos bien igualito vamos a comprar vamos a comprar aquí una poción que unas pociones no una poción una poción que puede valer bastante en un momento importante yo espero recordar todas estas reglas muchachos porque si no va a ser complicado porque es mi primera vez pero espero recordarla no no iba a comprar pociones también que digo poca bola estoy bien pechado en comprar pociones vamos a comprar unas ¿se da a diez? si una a diez poca bola perfecto muchachos igualito no tenemos no tenemos que gastar mucho en pociones ¿puedo darte algo más? no nos vamos 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 a nuestro por nuestro primer pokémon de ruta ahí está vel otra vez y ahí viene la madre voy a encantar de conocerte tú debes ser vel ¿a que sí? sí sí ya sabemos que me cuide mucho que sí dame las deportivas se lo agradezco muchísimo gracias mamá gracias perfecto sí sí ya sabemos sí sí dame el mapa soy 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 el mapa perfecto muchachos seguimos sí sí en verdad solo hay un camino que lleve al mar pero siempre viene bien tener un mapa y que me lleve frase sí 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 ya sabemos ya sabemos como dije estas partes así que son medio pajugas las voy a pasar porque no me interesan ya cuando vengan cosas de historia más profunda ahí sí pero del resto esto lo voy a pasar porque es mucha turra como dice Fola mucha turrita bueno por aquí yo en los primeros episodios revisé y no hay pociones en ninguna parte así que vamos a seguir para adelante en los primeros episodios que grabé que me salía de un fail oye Ender ¿a dónde vas sin Pokémon? ¿pero qué? ah que ese Oshawott es tuyo pues nada acepta esto como regalo esta mujer me va a dar o hombre no que mujer porque le veo como forma de mujer me va a dar una poción muchachos otra valiosa poción ya tenemos dos tenemos dos vamos a ver vamos a ver tenemos dos creo sí dos pocioncitas muchachos no vamos a nada mal para empezar aquí no hay nada me imagino mira que bolleja de conexiones con los otros pueblos con su pantallita sus letreritos está bien chévere bueno muchachos llegamos a la primera ruta aquí a ver él nos va a dar otra turrita más que si yo por mí fuera adelantara otra turrita más de cómo capturar el pokémon sí 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 vel ya sabemos ya sabemos cómo vel gracias vel purloin ya sabemos vel gracias este purloin a mí no me gusta mucho pero te puedo apostar que es el primer pokémon de ruta que me va a salir sí sí ya sabemos si lo delivitamos luego lanzamos la pokébola se captura y listo ya sabemos vel ya sabemos tres mil años más tarde tres mil años más tarde y esto no se acaba muchachos el TOTODEAR es de lo más bajudo o sea yo entiendo para los jugadores que vayan empezando en la franquicia pero concha ¿de qué le costó poner un botón que dijera ya yo sé ya yo sé gracias no necesito tutoriales que me amplíen el juego de manera inútil porque tampoco porque es un Dark Soul ok sí 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 gracias gracias sí chao vel hasta nunca vel hasta nunca y ahora sí muchachos después de una gran charla vamos a ver qué pokémon de ruta nos va a tocar en esta en la ruta 19 y dicen 19 19 vamos a ver y el primer pokémon de ruta es ni más ni menos que uy un patra ese es peor que el Iepa que Spurloin y nivel 2 chamo uy no 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 bueno que más se hace vamos a darle un placaje ahí porque si le doy latigo placaje lo mato creo que me ha aguantado otro parece que tiene buena defensa el patraco placaje y ya está vamos a lanzar una pokebola que se viene a mi equipo este patraco se viene a mi equipo en este triloque y capturamos aquí uno dos y eso es ya está patraco atrapado claro que si es a nivel 2 si no se atrapaba bueno como oye ahí si es verdad que dudo de mis habilidades como entrenador pokémon bueno muchachos este es el primer pokémon de ruta ya vemos que es patraco una especie de roedor con ojos un poquito de un poquito dudosos vamos a decirlo así no sé por qué lo tiene así este muchacho pero vamos a ponerle un mote como dije esta vez voy a hacer trampa y voy a agarrar un mote de los que están en los suscriptores que me han comentado en anteriores videos déjenme buscarlo aquí rapidito a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a buscar comentarios y hay unos cuantos vamos a ver 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 le voy a poner Senku como un pan aquí que me comenta los videos también es youtuber por cierto Senku le voy a poner a este pokémon espero que Senku no se ponga bravo mi pana Senku va a ser el primer pokémon de ruta eso es una B no, eso es una B para entonces se ve mal pana no, si es una U Senku estoy un poquito segato y bueno muchachos ya haberlo atrapado uy, no, no ya salió otro pero este no vale otro patra que sorpresa pero me salió nivel 4B ¿por qué no me salió este? ¿por qué no me salió este? chao, chao, chao bueno muchachos aquí todavía nos quedan dos minutos vamos a ir acá a curar a los pokémon y a ver las estadísticas de nuestro amigo Patrat a ver qué tanto podemos ayudarlo a a que se nos una el equipo y no sustituirlo por uno que se valga más adelante a ver vamos a curar sí, 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 sí cura mis pokémon por favor cúralos, cúralos gracias por esperar tu equipo con pokémon ha recuperado toda su energía gracias, gracias ay, no, no le volví a dar no, no, no quiero gracias, gracias gracias gracias, gracias ok vamos a ver cómo quedó nuestro Patrat a ver mi amigo Senku 7 de ataque 7 de defensa 6 de ataque especial 6 de defensa especial y 7 de velocidad bueno tenemos que tener en claro que también está al nivel 2 ¿no? eso también influye un poquito tiene de habilidad lince evita que disminuya la precisión esto de las pantallas tengo que arreglarlo más porque está tapando texto y no me gusta eso voy a tratar de para el siguiente episodio arreglarlo para que se vea todo bien todo chévere todo good vamos a ver cómo se ve la segunda pantalla un momentico la segunda pantalla se ve perfecto ok tiene nada más placaje muchachos placaje nada más no me gusta cómo van los tiros de esto no me gusta para nada bueno vamos a ver ahora cómo qué tal está el mat que ya lo habíamos visto con nivel 6 10 12 12 12 y 11 este Pokémon nos va a sacar de varios apuros para que sepan este mat y bueno muchachos ya espero que les haya gustado el primer capítulo de esta serie ya saben va a ser un trilog lo voy a hacer con otras dos personas más que están en YouTube que tienen sus canales de YouTube una de ellas se llama Chaka RPG y la otra se llama Watsi uno es un muchacho y el otro es una muchacha que tienen unos canales bastante buenos así que se los recomiendo les voy a dejar la descripción aquí abajo la descripción les voy a dejar el enlace en la descripción aquí abajo para que los visiten y se los recomiendo 100% y nada muchachos ya saben suscríbanse denle like compartan el video denle a la campanita si están suscritos si les gusta pueden comentar lo que quieran qué les pareció el primer capítulo que te enredaste mucho que mira cómo vas a decir que Patra es un mal Pokémon bueno ustedes lo que ustedes me quieran decir me lo dicen no hay ningún problema así que nos vemos en un próximo episodio muchachos bueno otra cosa que se me olvidó comentar antes de despedirme es que voy a tratar de hacer esto cuatro episodios por semana ¿verdad? para ir a la par con los muchachos voy a ver si si publico los días lunes que mañana va a ser mañana mañana lunes va a ser el estreno lunes 11 o sea hoy para ustedes es hoy este los días lunes los días miércoles no mejor lunes martes miércoles y jueves para dejar el viernes ahí libre para cualquier otra cosita que salga por ahí voy a publicar esos días lunes martes miércoles y jueves o sea uno cada día para que sepan muchachos así que nos vemos en el próximo episodio un abrazo grande desde este gamer maracucho hasta luego